Buenos días, Jorge. Si bien es cierto, yo soy docente en la Escuela Juan Domingo Perón, en la Escuela Municipal de Capital, pero bueno, nos ha tocado en este caso ser aplicadores acá en el Departamento de San Agast, en la Escuela Número 11. Estamos con el programa Aprender 2016. Este programa se va a aplicar el día 18 de octubre en los sextos grados de todas las escuelas de Argentina. En este caso, a mí me tocó sexto grado A y al profe le tocó sexto grado B. Bien, hoy estamos haciendo la visita, tenemos que hacer dos visitas. La primera visita donde nos presentamos con los chicos y le damos la confianza de esta evaluación que vamos a tomar ese día, para que ellos no se asusten, para que sepan cómo contestar el cuestionario que viene ya impreso, cómo van a ir llenando las burbujitas, ¿no?, con las respuestas. La idea es de que, bueno, ellos, como les decía, tomen la confianza suficiente y nos puedan hacer las preguntas que corresponden y se saquen todas sus dudas. Acá en la Escuela Número 11 nos han recibido muy bien, gracias a Dios. La directora, que es la veedora del programa, nos recibió muy bien, nos presentó. Y lo mismo los chicos, estuve charlando ya con los chicos de sexto, estuvimos trabajando sobre el tema. Muy lindo, muy lindo realmente. Están muy bien interiorizados del programa Aprender 2016. Así que tenemos buenas expectativas sobre lo que vamos a hacer ese día 18 de octubre. Muchísimas gracias. Gracias a vos.